¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy El Negro y este es El Negro Vlog. Chavo, chavas, soy con ustedes una vez más aquí enfrente contándoles lo que aconteció sobre las noticias en esta semana y parte de la semana pasada. Primero es que cacharon, encontraron unos boleros en la Ciudad de México que están pidiendo más dinero de lo que es por el servicio de la bolera de los zapatos. No, pero es para que no, es un poco de cuidado, la información. No, pero no, pero es para que no. 30 pesos que te cobran o hasta 10 pesos que te cobran en algunos lugares por bolearse tus zapatitos, entonces estos güeyes creo que estaban cobrando 100, 120 con excusas o pretextos de que les habían dicho que eran 30 pesos pero solamente por una parte del zapato no por todo como no es un güey son 3, 4 güeyes los que salen ahí o los que están con estos chavos pues no les quedó nada más que aflojar el baro y pues se fueron tendidos la noticia buena de esto es que ya los agarraron y ya no están operando en las calles de la ciudad de méxico así que pues ya no se preocupen pueden ir a la ciudad de méxico a molear sus zapatitos sin que los extorsionen en otra nota un güey se desconectó en una iglesia dice que fue un milagro lo que pasó el milagro es que se agarró y le puso en su madre a dos señoras que estaban escuchando la misa se les fue al del güey se desconectó en lo que alega él cuando está en la patrulla es de que escuchó un milagro sintió un milagro no sé cómo sienten los milagros pero el güey agarró y se le puso en su madre a dos no tan en su madre pero si les pegó es otra cosa chavos chavas cuídense hay un güey en coyacán también se la mamó le estaba poniendo en su madre el 15 de septiembre en la noche a una chava y un güey lo grabó le quiso hacer el paro también se dieron sus putazos no sé si ese güey le dio a él o el de la cámara le dio a otro güey qué pedo perro qué perro qué güey por qué se le pega se le cayó el teléfono y no grabó más pero pues si le hizo el paro de menos para quitarle al semejante su barrigón de encima a la chava que estaba ya sometida en el piso y pues chavos chavas pues no hagan tanta pendejada chavas ponen en su madre y en otra cosa chavos en la ciudad de méxico también se encuentra el frente frena stop basta para de mover dirigido por el señor guillermo lozano que este frente es un frente anti andrés manuel lópez obrador y lo que hicieron fue comprar casas de campaña e instalarse en las calles de la ciudad de méxico para que para ocasionar más desmadre en protesta contra andrés manuel lo chistoso de esto es que las casas de campaña que están ocupando están vacías no hay gente dentro de ellas así como lo muestra el vídeo vacío 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 pues aquí está para que no lo digan, para que no lo cuenten, ahí están las imágenes y está cagado porque hay un rumor que dice que están solicitando a las personas que vayan por la noche para que se queden dentro de sus casas de campaña y no se las roben a cambio de dinero y pues ya saben, si a ustedes les gusta acampar bajo las estrellas vengan a la Ciudad de México ven en una de sus casas, tal vez se lleven una nana tal vez se lleven una torta y un boy, no lo sé pero cualquiera de las dos cosas, pues disfrútenlo chavos, disfrútenlo y también este 28 de septiembre que pasó, hubo una marcha en la Ciudad de México una marcha feminista que están en contra del aborto esta marcha empezó en el monumento de la revolución y el 28 de septiembre pasado también en la Ciudad de México hubo una marcha feminista a favor del aborto legal y seguro en todo México esta marcha comenzó en el monumento a la revolución y de ahí se dirigieron hacia el Zócalo las manifestantes lo que exigen es que haya aborto seguro y gratuito en toda la República Mexicana también aprovecharon para pues manifestarse contra los feminicidios y contra la violencia de género con un poquito más de violencia lo que sí tenemos claro es que no están tan 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 preparadas para vandalizar porque pues aventaron una bomba de la top y les cayó a ellas provocando quemaduras a sus compañeras es un poco chistoso es un poco el único que quieran parar la violencia con más violencia a su paso vandalizaron puestos de periódicos puestos de revistas que son personas ajenas a esta causa o que tal vez apoyan a su causa pero pues a ellas no les importó agarraron parejo también se quejaron de que los policías o las policías les aventaron gas pimienta pero ellas le estaban aventando con un aerosol fuego en la cara si les gustó el video compartanlo suscríbanse denle like dejen sus comentarios acá abajo nos vemos en el próximo video bye y ok ok Gracias por ver el video.